Un incidente se registró muy temprano en horas de la capital de la república cuando un vehículo tomó juego gracias a que el dueño andaba a su extinguidor y logró controlar la situación que se generó en un sector de Comayagüela. Lamentablemente así quedan los vehículos luego de estas situaciones que se dio. Por eso es bueno, mire, andar el extinguidor. De algo le sirve. Y eso es lo que ocurrió hoy. Tomó juego esto, pero rápido el señor conductor empezó a ponerle lo que es la marca correspondiente y la ayuda del caso. Lo que sí es correcto es caminar con los extinguidores y siempre encontrar buenos amigos que hagan la buena obra de ponerle un poco a esto de los extinguidores. Con la cámara y dirección de Javier López, les informó Jorge Juan.